A partir de ahora comienzo a grabar y comparto las slides, ¿ya? Recordando, estábamos viendo lista enlazada, bueno, paso al aviso nuevamente, el jueves 19 de noviembre es el control 1, ¿ya? Y la materia que entra es todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver hasta el próximo jueves, que es pilas y colas, ¿ya? O sea, hoy día, mañana y el próximo jueves también entra en el control 1, ¿ya? Bueno, en lista enlazada, la clase anterior, bueno, se me cortó abruptamente en la internet por un inconveniente, estábamos terminando así, pero, bueno, vamos a continuar lo que estábamos haciendo en la clase anterior. En la clase anterior estábamos agregando nodos a la lista, ¿ya? Recordemos que en una lista enlazada, como esta que está aquí, mejor, esta que está acá, nosotros podemos agregar un nodo, si no hay un orden en la lista, solamente queremos incorporarlo, queremos agregarlo, ¿ya? Podemos agregarlo en cualquier lugar de la lista. Por tanto, si tenemos un puntero en la cabeza, aquí, en un puntero que está aquí, en la cabeza de la lista, por supuesto, lo más fácil, habíamos dicho, era agregarlo por la parte donde está el puntero, porque así no tenemos que recorrer toda la lista para llegar al final y agregarlo al final. Habíamos definido dos operaciones, una que era agregar por la izquierda y otra es agregar por la derecha. Ya, 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 ya. Bien, entonces, ¿no? ¿Cuánto es la parte de esta? Profesor, si está buscando el lapicito de Zoom, ahora hay que configurarlo antes de armar la reunión. Ah, ya, muchas gracias. Ya. Bueno, no importa, quería mostrarles, pero el mouse lo ven, ¿sí, cierto? Sí. Ya. Ok, entonces, agregar por la izquierda significa aquí poner un nuevo nodo y hacerlo apuntar a este primer nodo y cambiar la cabeza al nuevo nodo. Ya. Eh, a ver, por ejemplo, si tenemos aquí mismo, lo mismo nodo que está ahí, tenemos, por ejemplo, el 5, ¿cierto? que apunta al 10 y este apunta al 10 y este apunta al 20 y este apunta al 1 y este apunta a nul, ¿cierto? Entonces, eh, y acá, eh, la cabeza de la lista está aquí, de aquí está la cabeza de la lista y definámoslo así. Está apuntando al primer nodo, ¿ya? Entonces, si yo quiero agregar un nuevo nodo, una de las formas, la más sencilla, era agregar el nodo por la izquierda. Por ejemplo, quiero agregar el nodo 7, entonces voy a poner el 7 al inicio, voy a agregar un nuevo nodo, 7, lo voy a hacer apuntar acá y cambio, por supuesto, la cabeza ahora que apunte a 7. La otra forma es agregarlo al final, poner acá, por ejemplo, otro nodo 7 y hacerlo apuntar a nul. Pero eso significa que yo tengo que recordar desde el inicio toda la lista hasta llegar al final, para insertar este que está aquí, ¿ya? Entonces, nosotros estábamos viendo dos operaciones que habíamos definido, que eran acá, agregar apuntulis L de left y apuntulis R o R de right, ¿ok? Agregar por la izquierda o por la derecha. Si vamos a nuestro código, recuerden que estamos trabajando en este código listas.cpp, entonces, nosotros alcanzamos a hacer el L que era, por la izquierda que era bastante sencillo, porque esta función recibe el número que se desea ingresar, es decir, la data. La data puede ser bastante grande, pero en nuestro ejemplo, la data es solamente un entero. Entonces, lo primero que hacemos es pedir una memoria, un espacio de memoria para un nodo completo. Recuerden que el nodo, este nodo que está aquí, contiene esta estructura, ¿cierto? Contiene un valor que es la data, el entero, y un puntero al siguiente. Al siguiente nodo. Por tanto, creamos el nuevo nodo, guardamos la data en este nodo, y hacemos que este nuevo nodo apunte al inicio de la lista. ¿Ya? Porque acá yo recibo un puntero al puntero de la lista. Noten que hay doble arterisco. Estoy recibiendo un puntero al puntero de la lista. Por tanto, si yo quiero saber cuál es la dirección de memoria de la lista, es asterisco L. Esa es la dirección de memoria de la lista. Por tanto, asterisco L va a ser a donde voy a apuntar yo. Y por supuesto, la cabeza de la lista ahora va a cambiar. Asterisco L, ahora es el nuevo nodo. ¿Ok? Entonces, eso me incorpora el nodo por la izquierda. Ahora, si lo quiero hacer por la derecha, bueno, esto de acá va a ser igual, ¿cierto? Vamos a tener que copiar. Un nuevo nodo, ¿cierto? Lo vamos a hacer apuntar a null. ¿Ya? Lo vamos a hacer apuntar a null. Vamos a hacer apuntar a null. ¿Por qué? Porque lo vamos a agregar al final. Si está al final, ¿cierto? Si está al final, entonces el nodo del final apunta a null. Por tanto, aquí vamos a crear un nuevo nodo y lo vamos a hacer apuntar a null. ¿Ya? Ahora, noten que la cabeza está desde la izquierda. Por tanto, ahora tenemos que recorrer hasta el final y llegar al último nodo. Y este último nodo, hacerlo apuntar al nuevo nodo. ¿Ya? Por tanto, tenemos que recorrer la lista. Vamos a usar, por ejemplo, nodo asterisco P es igual a asterisco L, la lista inicial, ¿cierto? Y vamos a hacer un while. ¿Ya? Mientras P, ¿cierto? Mientras tenga un siguiente, ¿ya? sea distinto de null PTR. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es P y P igual P y on next. ¿Ya? Ojo que cuando se compara con null, se tiene que comparar así, null PTR. Y cuando se asina un valor null, se hace como este que está ahí. ¿Ok? Ya, eso para que lo tengan claro. Por eso existen estas dos palabras reservadas. ¿Ya? A partir del C++11 están estas. Y porque antes ocurrieron errores con estas cosas. ¿No? Unos errores que eran inexplicables. Entonces, se creó desde el C++11 este estándar. ¿Ya? Para comparar, es null PTR, repito, como está acá, y para asignar es null. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto que está acá? Porque, yo digo, mientras haya un siguiente nodo, avanzo. Estoy diciendo acá, mientras, si estoy aquí, mientras hay un siguiente, si hay un siguiente, avanzo. Ahora estoy acá. Pregunto, mientras hay un siguiente, si lo hay, avanzo. Y estoy acá. Mientras hay un siguiente, si hay un siguiente, avanzo. Y estoy acá. Ahora pregunto, ¿hay un siguiente? No, no lo hay, porque está apuntando a null. Y me detengo. Noten que P queda aquí, en el último nodo. Porque P está apuntando a null. ¿Ya? Entonces, ahora podemos poner aquí, decir, por ejemplo, ahora P está, P-next, perdón, está apuntando a null. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer que P-next, ¿cierto? Sea igual, apunte, es decir, a nuestro nuevo nodo. Nuevo. Y eso sería todo. ¿Cierto? Porque nuevo, que está acá, ya tiene la data, y está apuntando a null. ¿Ya? Por tanto, va a quedar la lista ordenada. Por tanto, estas serían las dos formas de agregar nodos, tanto por la izquierda como por la derecha. Lo vamos a probar para ver si no tenemos errores. Aquí habíamos probado, por la izquierda habíamos probado, y habíamos dejado documentado el error que lo habíamos cambiado. ¿Ya? Entonces, probamos, recordemos por la izquierda primero. Recordemos, vamos a ver acá, vamos a hacerle un make. Ya, están libres de errores. .slat, listas. listas. Tiene estos nodos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque listas, están acertando 10 nodos con valor aleatorio entre 0 y max menos 1, que vale 40. Entonces, 39 menos 1. Estos son los valores. Entonces, estos mismos valores, yo los voy a acertar, pero ahora por la derecha. por tanto, debiesen quedar al revés, creo yo. ¿Ya? Entonces, si probamos por la derecha, R en vez de L, volvemos a ejecutar, a compilar, y volvemos a ejecutar. A ver, pilla, 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 ya, ahí tengo un problema, hay un problema. Hay violación de segmento, ¿ya? Y esto puede ser por varias cosas, vamos a verlo inmediatamente. Dejen me sacar esto de acá, vamos a verlo inmediatamente. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es validar por qué la print to list R me está fallando, ¿cierto? Bien. Bueno. Bueno, acá hay, faltaron unas validaciones. ¿Por qué? Porque, noten que yo estoy haciendo lo siguiente. Miren, miren el problema que hay. El problema está cuando la lista aquí está vacía, ¿por qué? Porque, bien, yo creo el nuevo, pero después, ¿qué hago yo? Digo, p es igual a aterisco L. Si la lista está vacía, p vale nul. ¿Y qué estoy diciendo? Si, mientras el siguiente, el puntero de p, sea distinto nul. Y esto ya se va a caer. Porque p y on next no existe, porque p es nulo. ¿Ya? Por tanto, lo primero que hay que preguntar acá es si if p es igual a nul ptr. ¿Ya? Si p es igual a nul ptr, entonces, ahí, en este caso, yo simplemente voy a hacer aterisco L es igual a nuevo. ¿Ya? Es decir, la lista, ahora, va a ser este nodo. ¿Por qué? Porque la lista estaba vacía. Y vamos a retornar. ¿Ya? Y vamos a retornar inmediatamente acá. Vamos a poner aquí return. ¿Ok? Por tanto, eso me sirve para esto. Por tanto, si la lista está vacía, de hecho, yo podría haber usado aquí aterisco L, simplemente. aterisco L. Y va a quedar mejor ahí. Este nodo lo vamos a ocupar. acá. Mejor. Ahí sí. Entonces, pregunto. Si la lista está vacía, entonces, la lista es solamente el nuevo nodo y retornamos. En otro caso, hacemos lo que queremos hacer. ¿Ya? Por tanto, ahora vamos a a compilar esto. Make listas. Y ahí están los nodos. Ahí están los nodos insertados. Ahora por la derecha. Bien. Quiero compararlo con el de la izquierda. A ver. Vamos a ir ahora a cambiar a L. Vamos a darle en Make nuevamente. y vamos a ejecutar. Noten, comparemos. Este es por la izquierda. Copiar. Este es por la izquierda y el por la derecha el, perdón, este es el otro. Ese era por la derecha y este por la izquierda. Ahí sí. Este es por la izquierda y ese por la derecha. Noten que obviamente quedaron los nodos al revés. ¿Ya? El 21 está aquí y allá, ¿cierto? Después, el 6 está al otro lado. El 12 el 12 está ahí y los van que ando al revés. ¿Por qué? Porque voy ingresando o por la izquierda o por la derecha. ¿Ya? Entonces, esos son los cuidados que hay que tener con esto que cada vez que trabajamos con un puntero y miren, este error que cometí yo acá es un error muy frecuente. Muy frecuente. Es tratar de preguntar por un campo cuando el puntero está apuntando a nulo. ¿Ya? Yo no me aseguré si P era nulo. Como acá. Si P, perdón, si P no es nulo. P no tiene que ser nulo para poder hacer esto. Entonces, yo me aseguro con eso que está aquí. ¿Ya? Entonces, es una forma. ¿Ok? Bien. ¿Dudas con el append to list por la izquierda o por la derecha? ¿Chicos? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, y acá decíamos que note que es mucho más sencillo añadir un nudo por la izquierda, ¿cierto? No solamente es más sencillo sino que es más económico en términos de tiempo. Añadir por la izquierda, la idea es que cuando trabajemos nosotros o cuando ustedes programen y usen alguna estructura de datos, la idea es que hagan las cosas lo más eficientes posible, ¿cierto? Entonces, si yo quiero solamente agregar nodos, yo no tengo para qué recorrer toda la lista, solamente lo voy agregando por la izquierda. Y en ese caso, si solamente quiero agregar nodos en una lista o en una estructura, yo puedo usar una pila o una cola, lo que vamos a ver más adelante. Y les voy a explicar qué es eso. Ok. Ahora, noten qué pasa si yo tengo una lista ordenada. Por ejemplo, A, B, C, D, o si fuese un número. Vamos a hacer. Yo tengo esta lista y yo quiero aceptar un número E que va entre B y C. En esa parte lo quiero aceptar. Recuerden que al inicio, bueno, la cabeza siempre está apuntando a la izquierda. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar el nodo que va anteceder al nuevo nodo. Yo tengo que encontrar este nodo que va a anteceder a ese. ¿Para qué? Porque este que está apuntando a C lo voy a tener que hacer apuntar al nuevo nodo. Hacer apuntar al nuevo nodo y este nuevo nodo apuntar a C para que la lista quede correcta. Es decir, por ejemplo, vamos a ingresar números en orden. Supongamos que tenemos acá los números 7, 15, 18, 20, 21 y 27. Supongo que tengo esa lista enlazada. Yo quiero ingresar por ejemplo X igual 22. ¿Ya? Si quiero ingresar el 22, por tanto, yo comienzo desde aquí y tengo que ir recorriendo la lista hasta encontrar hasta que el siguiente nodo sea mayor que X o el siguiente nodo sea nulo. ¿Por qué? Porque miren, si hacemos ese recorrido, estoy en el 7, el siguiente es 15, el 15 no es mayor que 22, avanzamos. Entonces, vamos a usar nuevamente un P, estoy ahí, digo, P es 7 y el siguiente es 15, avanzamos. ¿Por qué? Porque el 15 es menor que 22. Estoy acá, digo, P vale 15 y el siguiente es 18, 18 sigue siendo menor que 22, avanzamos. Estoy aquí, el siguiente es 20, sigue siendo menor, avanzamos. Estoy aquí y el siguiente es 21, avanzamos nuevamente. estoy aquí, el siguiente es 27, entonces aquí tenemos que deternernos. ¿Por qué? Porque el 22 tiene que ir aquí, aquí tenemos que hacer un espacio para insertar aquí el 22. En esta parte tiene que insertarse el 22, ¿cierto? El 22 y este tiene que apuntar al 27. Por tanto, va a haber que cambiar este puntero que está apuntando a 27, hay que hacerlo apuntar al nuevo nodo y obviamente el nuevo nodo tiene que apuntar al siguiente. Ahora, supongan que hubiese sido no el 22, sino que hubiese sido el 30. Entonces, decimos, estoy aquí en 21, el siguiente es 27, hay que seguir avanzando. Estoy en 27 y el siguiente es nul y aquí nos detenemos. por tanto, nos detenemos por dos razones o porque el nodo siguiente es mayor o igual que 30 que mi X o porque es nulo. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora con la inserción. Con la inserción. Entonces, para eso vamos a tener que ocupar una variable auxiliar. Vamos al código nuevo, ahí está, listas. Y vamos a hacer la inserción. Vamos a ordenar, vamos a, vamos a asumir que nuestra lista está ordenada de menor a mayor. por tanto voy a insertar ya no números aleatorios sino que voy a insertar números en orden. ¿Ya? Del 10 eh más bueno, mientras eh el de igual 10 no, de 0 hasta 10. ¿Ya? Y X es igual a eh y por por 10. ¿Ya? Vamos a ingresar eh 0, 10, 20, hasta el 90. Desde el 0 hasta el 90. ¿Ya? Entonces, como estoy ingresando por la izquierda eh tengo que llamar eh para que vamos a estar por la derecha para que queden ordenados. ¿Ya? Entonces, si insertamos por la derecha va a quedar lo siguiente. Make está en orden 0, 10, 20, 30, hasta el 90. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a ingresar primeramente eh tenemos que ver varios casos. Un caso es que queda el inicio. ¿Ya? Eh por tanto el 0 va a ser muy pequeño. Vamos a ponerlo desde desde 10 hasta 100 y mejor desde 10 hasta 100 y el primero que vamos a ingresar va a ser el 5 es decir el que va a estar a la izquierda. ¿Ya? Va a estar a la izquierda. Vamos a ingresar el 5 y lo vamos a imprimir. ¿Ya? Insert list y R. Por tanto el 5 debe quedar al inicio después debe estar el 10 hasta el 100. Ahora si yo quiero ingresar por la izquierda noten lo siguiente que lo que hay que preguntar primeramente es si la lista está vacía o si la data que está en la cabeza es mayor o igual que el nodo que quiero ingresar. En ese caso se va a aceptar al inicio. ¿Ya? Por tanto vamos a trabajar acá de la siguiente forma. Acá insert list ¿Ya? Bueno vamos a copiar esto un nuevo nodo ¿Cierto? Ya con el nodo que quiero ingresar. Mientras tanto la vamos a dejar ahí en nulo ¿Ya? La vamos a dejar ahí para que ordenar. Entonces tengo un nodo ya con la data y apuntando a nulo. Ahora este nodo lo tengo que ingresar. Este nodo tiene data num esta va a ser mi llave. Por tanto lo primero que vamos a preguntar es igual que acá si la lista está vacía. ¿Ya? Si la lista está vacía dejamos el nuevo en la lista y retornamos. Es el primer caso. Ya está resuelto. Lista vacía entonces la lista queda con este nuevo nodo y retornado. ¿Ya? Segundo caso voy a ir poniendo así. caso 1 lista vacía. ¿Ya? Vamos con el caso 2. Caso 2 nuevo queda a la cabeza de la lista. Es decir nuevo es menor que todos los elementos que hay en la lista. ¿Ya? En ese caso tenemos que preguntar si vamos a usar ahora nuevamente nuestra variable p. ¿Ya? Nodo asterisco p es igual asterisco l ¿Ya? La dirección de la lista. Y preguntamos si p p guion 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 val se llama p guion val ¿Cierto? Si este valor de aquí es mayor o igual a none ¿Cierto? Que es el dato que yo quiero ingresar. Entonces si es así entonces lo que hay que hacer ¿Qué habría que hacer? A ver Alguien me podría indicar ¿Qué habría que hacer? ¿Qué creen ustedes qué hay que hacer en este caso si el nodo para dejar la lista para dejar el nodo al inicio qué cambio tenemos que hacer acá con los punteros alguien quiere comentar a dónde tiene que apuntar el nodo nuevo chicos no voy a poner en contexto nuevamente supongan que tenemos eso que está ahí ya está mi lista cierto a estar 7 después viene el 15 en realidad primero que hemos dicho que estaba el 10 después está el 20 y así cierto etcétera etcétera hasta llegar hasta 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 100 cierto ya entonces que lo que tenemos que hacer supongamos que tenemos eso no yo quiero ingresar el 5 que se este este es mi nuevo nuevo dos puntos se llama así y esta es a este es asterisco l o p en este caso porque le llamamos p al inicio esta espera a donde tiene que apuntar nuevo esa es la pregunta porque en este momento está apuntando a nulo recuerden que lo dejamos a ver dónde está acá acá nuevo está apuntando a nulo ya la pregunta es a dónde tiene que apuntar nuevo para insertarlo y que quede la lista ordenada al 10 a la cabeza a la cabeza cierto como tiene que apuntar a la cabeza entonces lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es que porque porque estamos en este caso el nodo que está al inicio es mayor o igual que el número cierto el nodo que está al inicio que el 10 es mayor o igual que el número que es 5 y es mayor que 5 en ese caso este de aquí tiene que quedar aquí y la cabeza tiene que quedar acá ahora aquí que tiene que quedar asterisco l ya hay que irá asterisco l así tiene que quedar ya recuerden que antes antes de ponerlo asterisco él estaba ahí ahora asterisco le tengo que moverlo para acá ya lo que hacer esas dos cosas ya por tanto lo primero que vamos a hacer es que le vamos a decir que el nuevo yo next ahora yo estoy seguro que el next existe porque ya me ya me aseguré de que la lista no estaba vacía ya tiene que ser igual a la cabeza de la lista asterisco l ya o simplemente te lo pueden poner cualquiera de las dos cosas ya pero lo que hay que cambiar sí o sí porque acá con eso y sexto que está ahí pero asterisco l sigue estando ahí si yo retorno me dice que la cabeza va a seguir siendo el 10 y es como si el 5 no lo es insertado nunca entonces lo que hay que hacer ahora es mover la cabeza a la lista a que apunta el nuevo nodo y para hacer eso hay que hacer simplemente asterisco l igual nuevo ya eso entonces ese sería el segundo caso porque la cabeza a la lista que ha cambiado de aquí vamos a poner un mensaje para para ir siguiendo ya se aún para ir viendo que lo está haciendo le vamos a poner de aquí la cabeza no 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 así asterisco l ha cambiado ya para para hacer que eh ha cambiado coma eh ha cambiado y ahora apunta al nodo y le vamos a poner el número ya eso solamente para ir viendo que lo está haciendo ya ya ahora nos queda el tercer caso cierto eh tercer caso es cuando la lista no está vacía porque si fuera vacía retorna acá cuando el 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 dato a ingresar no va al inicio de la lista sino que va en una zona intermedia o al final ya este sería aquí la voy a llamar caso 3 no se inserta en medio de la lista o al final ya es el caso que vamos a resolver ahora bien entonces para este caso eh nuevamente tenemos que eh como ya hemos dicho antes situarnos en el nodo que va a ser antecesor del nuevo nodo ya y qué característica tiene ese que este eh el nodo cierto el el siguiente tiene que ser eh mayor o igual que este que está acá ya si es así entonces lo vamos a aceptar acá por tanto vamos a usar eh tenemos eh vamos a usar nuevamente el while mientras vamos a preguntar acá eh hay un siguiente p yon next sea distinto de nullptr ya eso es lo primero que hay un siguiente es decir si p está aquí o veamos acá si p está aquí supongamos que esa es la lista esta es mi lista esta es mi lista L cierto y yo parto con P aquí P acá y yo quiero insertar el 25 25 así lo tengo cierto está apuntando a null mientras tanto el 25 así lo puse al inicio eso y tengo P acá yo lo primero que tengo que preguntar es si hay un siguiente hay un siguiente si hay un siguiente ahora si este siguiente es menor que 25 tengo que avanzar P cierto estoy aquí hay un siguiente si el 20 20 menor que 25 si avanza P estoy aquí hay un siguiente si es 30 30 menor que 25 no y ahí me detengo para insertar acá para insertar acá cierto el el nuevo dato porque porque que hay que insertar el nuevo dato cierto aquí yo voy a poner algo así ahí tendría que insertar el nuevo dato y ya no apuntarlo a null sino que hacerlo apuntar al siguiente y eso que está ahí habría que hacer algunos cambios cierto entonces eso es lo que vamos a hacer ya mientras cierto el siguiente no se anulo y a su vez P guión perdón P guión next guión este número sea menor que el número que quiero ingresar entonces vamos a hacer que P es igual a P guión next ya hacemos avanzamos al nodo siguiente ya perdón no es null este es val 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 se llama el campo ya noten que este es el nodo siguiente como es un nodo siguiente también tiene el campo val ya eso es lo que estamos preguntando acá si este es P este es el nodo siguiente y tengo que apuntar por este valor y ese valor se llama P guión next guión val p guión next guión val ya eso es lo que está acá p guión next guión val ya entonces avanzamos P y lo que hay que hacer ahora hay que en el mismo caso que cuando insertamos por la derecha hay que hacer apuntar P cierto al nuevo nodo por tanto hacemos P es igual a eh perdón p guión next p flechita next es igual a nuevo hacemos apuntar al nuevo valor cierto y ahora noten que si hacemos eso estamos diciendo ah ya ok estamos separando eso estamos poniendo el nuevo aquí control x lo estamos poniendo ahí ok pero me quedo la lista así falta arreglar otra cosa ahora este de aquí ya no tiene que apuntar a null sino que tiene que apuntar a este nodo que está acá ya hay que hacer ese cambio ese cambio recuerden que este se llama nuevo nuevo ya entonces nuevo guión next tiene que apuntar a donde P estaba apuntando antes de insertar nuevo es decir al nuevo siguiente ya por tanto vamos a hacer eso eh nuevo guión next tiene que ser igual a P guión next que será eh de hecho hay que ser al revés ya es eso primero si no me queda más la cosa es eso primero ya primero eso primero el nuevo apunta a ese valor que está ahí y después P apunta nuevo ya porque si lo hacemos al revés eh me va a quedar mal porque si lo hago al revés eh si primero cambio P el si primero hago que P apunte nuevo entonces y si hago que nuevo guión next igual a P guión next va a quedar apuntando a sí mismo ya por tanto eso hay que eh hay que tener cuidado con eso bien y eso es lo que sería ya y eso sería el insert lo vamos a probar vamos a ver vamos a ver tres casos insertar el 5 cierto después vamos a insertar uno en el centro por ejemplo el 35 y uno mayor que todo el mismo 120 ya el mismo 120 entonces entonces para probar que esto esté funcionando vamos acá le damos make y ejecutamos ya noten esta era nuestra lista inicial cierto de 10 al 100 como ingresamos acá desde el 10 al 100 partimos desde 1 10 por 1 a 10 hasta el 100 después ingresamos al inicio el 5 y noten que apareció nuestro mensaje arterisco L ha cambiado y ahora apunta al nodo 5 que es lo que pusimos acá cierto era para ver si estaba funcionando bien eh dónde está eso aquí 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 arterisco L ha cambiado y ahora apunta al nodo no cierto entonces está funcionando bien por la izquierda después quisimos ingresar el el 35 noten que quedó el 35 entre 30 y 40 porque porque nos detuvimos justo aquí que era porque el siguiente era mayor que 35 y por tanto ahí lo insertamos con este igual que está acá ya hicimos apuntar los nodos como corresponden los punteros y la última parte es cuando el nodo es mayor que todo ya noten que este caso también funciona acá ¿por qué? porque si el nodo el número es mayor que todo digo al final voy a llegar eh se va a salir del while por este por este motivo porque el siguiente es nulo como el siguiente es nulo ya puede hacer que el nuevo apunte a nulo ¿por qué? porque valía nulo ya porque si el 120 miren si el 120 supongo que estamos ahí queremos ingresar el 120 ahora yo voy a avanzar P ah va a seguir avanzando va a seguir avanzando este es el último nodo y como el siguiente es nulo nos vamos a detener ahí como nos detenemos ahí ¿qué hacemos ahora? hacemos que P perdón el nuevo guión next sea igual a lo que P está apuntando hacemos que el nuevo que es el 120 ¿cierto? 120 guión next sea lo que P está apuntando y P está apuntando nulo por tanto este va a seguir teniendo nulo ¿ya? va a seguir teniendo nulo va a estar ahí va a seguir teniendo nulo y después de eso hacemos que P guión next sea igual a nuevo por tanto ahora P ya no va a estar apuntando ahí sino que va a estar apuntando a nuevo y quedó todo ordenado entonces obviamente esto me sirve para los dos casos si si llegamos al final de la lista o si llegamos o estamos en una parte intermedia ¿bien? ok eso sería con la inserción eso sería con la inserción bueno a esto tienen que usted irle dando más vueltas esto esto lo pueden ir cambiando ustedes si quieren la cosa es que si encuentran una forma más fácil más fácil de hacerlo lo hacen y punto pero la cosa es que ustedes metan mano en esto y y vayan probando vayan testeando todo eso ¿ya? ok por eso en CB2 los códigos están incompletos ¿para qué? para que ustedes vayan viendo los videos y los vayan completando ¿ya? y si les van saliendo de dudas ustedes lo van anotando después me las pregunto ok eso es con la inserción eh bien bueno ahora habían algunos ejercicios eh por ejemplo está la función media list min list y max list tres funciones eh tal que tienen que hacer estos métodos tienen que entregar la media el mínimo y el máximo respectivamente ¿ya? eh media list obviamente va a entregar la media aritmética min list va a entregar el mínimo y max list va a entregar el máximo ¿ya? entonces eso son como para que vayan soltando la mano y noten que esto no tiene ninguna ciencia sino que solamente recorre la lista de izquierda a derecha y para eso eh simplemente se pueden guiar por el método print list que está aquí ¿ya? este recorre la lista de izquierda a derecha ¿ya? entonces en vez de ir imprimiendo van a ir sumando para acumular y encontrar el promedio o van a ir guardando el mínimo o guardando el máximo ¿ya? así que eso debería resultar facilito eh bueno acá hay más ejercicio pero lo que vamos a ver ahora para para que podamos tener eh un framework ya más completo y podamos hacer todos los ejercicios después es eliminar ¿ya? eh supongo que queremos eliminar un nodo en la lista ¿ya? nuevamente tenemos eh algunos casos o la lista está vacía o el nodo que quiero eliminar está al inicio por tanto a la cabeza la lista va a cambiar o el nodo que quiero eliminar está al intermedio o está al final ¿ya? así que tratemos de hacer eso que está acá ya en el primer caso es cuando bueno eh vamos a preguntar si la lista está vacía ¿ya? ¿dónde está el remove? aquí está ya noten que este método lo que hace elimina el primer nodo de la lista con un con el valor num que encuentra ¿ya? y si no lo encuentra retorna eh false ¿ya? ya y eh retorna through retorna through eh si no lo encuentra encuentra ¿cierto? retorna false ¿ok? por tanto lo primero que hacemos es eso preguntamos ¿la lista está vacía? si está vacía retornamos false ¿ya? así de simple así ya salimos del primer caso ¿ya? la lista está vacía la condición de término es ¿bien? ya ahora para eliminar un nodo noten que si yo quiero eliminar este nodo que está aquí nuevamente yo tengo que ponerme acá en el nodo anterior al nodo que quiero eliminar siempre ponerme en el antecesor ¿ya? por tanto encontrando el antecesor ¿qué es lo que hago? cambio el puntero de aquí al subsiguiente y elimino el intermedio ¿ya? lo vamos a llamar así mismo PREV TEM lo vamos a llamar así o P PRE o PREV ¿ya? P de PREV ¿ya? vamos a usar nodo asterisco P de PREV ¿cierto? asterisco P es igual asterisco L ¿ya? yo sé que no es nulo y por tanto me voy a ubicar recorriendo recuerden como recorríamos acá de la misma forma que lo hicimos con el insert vamos a copiar esto que está aquí ¿qué hacemos esto? mientras el siguiente sea distinto nulo y el siguiente sea distinto del número que busco ¿ya? vamos a poner así suponiendo que la lista no está ordenada ¿ya? ojo que este insert este insert que está aquí asume que la lista está ordenada crecientemente ¿ya? estamos asumiendo eso ¿ya? ¿ya? para que que para que siga ordenada crecientemente acá acá en el remove formula no estamos asumiendo esto ¿ya? puede estar puede estar la lista como sea siquiera vamos a ponerlo no estamos asumiendo que la lista está ordenada crecientemente porque vamos a buscar el primero que sea num ¿ya? entonces vamos de nuevo aquí está estamos acá ¿cierto? decimos si el siguiente es distinto nulo es decir a la derecha sigue habiendo un nodo y ese nodo no es el que busco avanza y así ¿ya? entonces se va a salir de este while o por esta o por esta condición porque llegó al final o porque encontró el nodo eliminar entonces eso es lo que tenemos que contar a nosotros ¿ya? ¿qué pasa si se salió por esto que está aquí? si se salió por eso o por esto que está acá a ver basta con preguntar lo siguiente miren si p p your next ya es distinto de null ptr si es así quiere decir que encontró el número ¿ya? esto que está acá porque yo no puedo preguntar esto que está acá si si p your next es nulo por ejemplo se me va a caer tengo que preguntar por esta condición note que cuando cuando un while o un if o por qué condición booleana se evalúa se evalúa de izquierda a derecha primero evalúo esto y si se cumple esto como en una person entonces ahí recién evalúo esto que está acá porque si evaluara esto primero se me va a caer el código así que llega al final ¿ya por qué? porque si llega al final quiere decir que el next es nulo y estoy preguntando nulo guión val y se me caería entonces acá nunca pregunto nulo guión val porque me aseguro que esto no sea nulo y ahí voy a la segunda condición por tanto esta es la condición que hay que validar acá abajo se salió por esa condición o por la segunda ¿ya? si esto es distinto null quiere decir que encontró el número ¿ya? nodo encontrado voy a poner acá nodo encontrado entonces hay que eliminarlo hay que eliminarlo como nodo como lo encontramos vamos a usar para eliminar el nodo ¿ya? entonces hay que tener por ejemplo una variable temporal para eso entonces voy a poner acá nodo arterisco temp es igual ¿cuál es el que quiero eliminar? p guión next es el que deseo eliminar ¿ya? nodo encontrado aquí le voy a ponerle p guión next es el que he encontrado ¿ya? es el que deseo eliminar ya lo tenemos identificado y lo tenemos guardado en temp por tanto ahora ¿qué hacemos? hay que hacer apuntar p o prep ¿cómo dice acá? a a donde está apuntando temp si este es nulo no importa si este era el último nodo no importa porque si es nulo prep va a quedar apuntando nulo ¿ya? lo mismo que el caso acá por tanto si es así vamos a hacer lo siguiente vamos a poner ¿cómo dijimos? a ver dijimos p guión next claro apunte a lo que está apuntando temp ahí está p guión next sea igual a lo que está apuntando temp porque yo sé que temp no es nulo nuevamente tengo que chequear si este valor de acá no es nulo yo sé que no es nulo porque ¿qué estoy preguntando? estoy preguntando que no es nulo ¿ya? entonces lo que acabo de hacer es arreglar prep apuntándolo para allá ¿ya? si yo retornara ahora estaría todo bien pero me va a quedar basura entre medio y yo la quiero eliminar este de que hay que eliminarlo ¿ya? cada vez que yo hago un new y quiero liberar esa memoria tiene que haber un delete siempre ¿ya? por tanto tengo que poner esto de que está acá delete temporal ¿ya? y como lo encontramos perdón retornamos through ya recuerden que esto retorna through si lo elimina ¿ya? y si no lo encontramos se va a salir y va a retornar false ¿ya? y eso sería la eliminación con esto estamos terminando chicos así que atentos vamos a probar esto vamos a probar esto eh recuerden que acá teníamos terminamos con esta lista vamos a tratar de eliminar primero vamos a eliminar a ver el el 20 después vamos a eliminar o no vamos a eliminar 70 el 5 y el 120 va a probar los tres casos al inicio intermedio y al final y hay que tratar de eliminar uno que no existe por ejemplo el 22 ¿ya? entonces nos vamos acá vamos a probar el delete el remove perdón eso lo voy a dejar comentado porque eso es para ustedes son tareas para ustedes vamos a eliminar ya el 30 de aquí preguntar eh si tuvo éxito la eliminación ponemos nodo eliminado y si no nodo no contrado el 30 el 21 que no existe el 5 que está al inicio 120 que está al final ¿ya? están todos los casos al final al inicio al intermedio y que no existe control s lo vamos a probar make no hay errores ejecutamos lista mire teníamos esto ¿cierto? y el primero que tratamos de eliminar fue el 30 y me dice nodo igual 30 eliminado y listamos la lista y aquí está la lista y ya el 30 ya no está ya desapareció el 30 después el 21 ¿cierto? aquí dice nodo 21 no ha encontrado por supuesto no está ¿ya? noten que si sabemos que la lista está ordenada nosotros podríamos hacer esto más eficiente ¿por qué? porque podríamos llegar hasta aquí solamente y parar la búsqueda empezamos 5 10 20 35 me pasé del 21 y paro la búsqueda y nos sigo hasta el final la solución la solución que tenemos hasta ahora está recorriendo todo hasta que lo encuentra o llega al final ¿ya? porque no estamos asumiendo que la lista está ordenada pero si quisiéramos imagínense una pregunta asuma que la lista está ordenada decrecientemente implemente usted la eliminación el remove de forma eficiente ¿ya? porque si es así esto que está aquí no es eficiente esto recorre o hasta que llega al final o hasta que encuentra el número ¿ya? pero supongan que yo quiero eliminar el mismo 21 y esta y esta esta lista sigue creciente y llega hasta 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 un millón por ejemplo voy a llegar hasta el final para decir ah no no lo encontré no pues bastaba con recorrer un par de nodos solamente al inicio y saber que ya el número no estaba ¿ya? eso para que lo tengan presente usted ok entonces el 21 no lo encuentra ahora vamos a eliminar el 5 dice no encontrado ya aquí tenemos un error ¿ya? no encontrado y lo dejo ahí y el 20 lo eliminó ya entonces tenemos un error ¿por qué? porque no nos pusimos en el caso de que estaba el nodo estaba al inicio vimos el caso de la lista vacía inmediatamente nos saltamos el caso intermedio nos faltó acá y ese mismo caso vamos a ponerlo acá y ¿sabe qué? qué bueno que pasa en estas cosas para que ustedes vean que para que ustedes vean que que no es de nada de otro mundo esto ¿ya? vamos a poner esto acá arriba ¿ya? vamos a poner aquí eso p igual l ¿ya? y vamos a preguntar yo sé que p la lista no está vacía va a notar si p yon num es igual al dato que quiero eliminar si es así vamos a poner el mismo mensaje que pusimos en antes para saber que cayó ahí la clase de la lista ha cambiado ¿ya? aquí ya entonces ese mensaje lo que tengo que hacer acá es poner arterisco l ¿cierto? si miren aquí si este nodo que quiero eliminar si está al inicio y esta es la cabeza lo único que tengo que hacer yo es avanzar la cabeza y eliminar este nodo que está acá ¿ya? eh aquí es si quiero eliminar este nodo que está ahí entonces lo que tengo que hacer yo si esta es la cabeza lo único que tengo que hacer yo es y este es p y ese es artericole lo único que hay que hacer es avanzar la cabeza y eliminar este nodo ¿ya? eso es lo que vamos a hacer perdón entonces avanzamos la cabeza arterisco l es igual a p-next eso va a avanzar la cabeza es lo mismo que poner esto arterisco l-next pero tiene que ser aquí entre paréntesis ¿ya? ya tiene que ser entre paréntesis porque esto tiene prioridad ¿ya? si pongo eso eso se me va a las pailas eso no funciona eso es hay un error un error típico yo quiero que arterisco l-next y lo estoy poniendo así no, tiene que ser así por eso es más fácil usar una variable auxiliar y para que no se confunda yo prefiero aquí poner inmediatamente p ¿ya? p-next entonces avanzo p avanzo la cabeza perdón y eliminamos delete p que es el que está al inicio ¿ya? y obviamente retornamos through ¿ya? y ahora está cubierto el caso que nos faltaba cuando el nodo está al inicio ¿ya? eh... aterisco L cambiado y ahora apunta al nodo no, ahora ya no apunta nunca apunta al nodo eh... 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 aterisco L guión vale ¿ya? apunta a aterisco L guión vale ¿ya? porque num lo acabo de eliminar es num una una m control eso ya entonces ese sería el caso ¿eh? veamos make error p-num 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 ah... es val es p-val perdón se me olvidó que el campo se llama val make ejecutamos y anoten que el 5 eh... ¿dónde estaba? nodo nodo 5 eliminado aquí y aquí dice que en esta parte lo eliminó ¿ya? porque eh... y lo hizo apuntar a 10 y está bien porque estaba así la lista 5 10 20 35 etc. quedó 10 20 35 etc. ya y ahí están cubiertos todos los casos bien eso chicos eh... bueno en esta slide con esto eh... damos por terminado lo que es listas simplemente enlazadas hay un montón de ejercicios ¿ya? eh... los vamos a leer por último en la clase que viene eh... vamos a ver a hacer algunos de ellos pero están hechos para ustedes porque este código eh... perdón este código eh... lo hagan todos cada uno de ustedes ya... cada uno de ustedes lo hagan y... y... vayan probando testeando ahí con el mail bien chicos eh... los dejo nos vemos mañana si Dios quiere eh... si alguien tiene alguna duda por favor por favor háganla ¿dudas chicos? por mi parte todavía no ok eh... solo así como para... para saber ¿se entendió más o menos esto o lo encontraron muy difícil? al principio me... me costó un poquito pero después le agarré el sentido y de ahí... de momento cero drama bien... bien... ¿y los demás chicos? ¿están... ¿están captando? bueno... ya... nos vemos mañana cuídense chau 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 profe chau profe chau